Mire, creo que mi opinión la di la semana pasada y la reitero, palabra por palabra. Lo que parece es, y es una persecución absolutamente despiadada contra el presidente del gobierno y contra su familia. Y esa persecución se inicia con organizaciones ultraderechistas, Vox y otras marcas blancas del Partido Popular, presentando denuncias falsas, pidiendo pruebas que no pretenden esclarecer nada, porque no hay nada que esclarecer, y acto seguido el señor Feijóo y el Partido Popular hacen una utilización política de esa persecución, intentando ensuciar el nombre de personas honestas, como es la mujer del presidente del gobierno. Es decir, esta persecución política despiadada es tan evidente que nadie disimula nada, que ni Vox, ni el Partido Popular, ni el señor Feijóo, ni las organizaciones ultraderechistas disimulan. Es lo que es, una persecución política despiadada. Y lamento decirles a toda esta jauría ultraderechista que no lo van a conseguir, que hay Pedro Sánchez y que hay gobierno progresista para muchos años, para continuar transformando y mejorando la situación y las condiciones de vida en nuestro país.